Bueno amigos, quedan unos 1,5 km aproximadamente y Pablo va a cumplir el reto de los 25 km del embalse del pantano del Ebro. Estamos viendo nadar, aunque con hipotermia nos confirman, pero él no para de nadar, que es lo bueno. Lleva más de 6 horas nadando en el pantano del Ebro hoy, 5 de julio. Hecho histórico el que estamos viviendo en el pantano del Ebro. Véanle cómo va con brazadas firmes. Lo va a conseguir, amigos. Ha estado seguido por lanchas. Por un cronometrador y como veis, numerosos públicos en la orilla, esperando a que lleguen. Amigos, lo estamos viviendo en directo. ¿Qué está sucediendo? Te lo estamos contando. ¿Qué está sucediendo? Te lo estamos contando. Está en la orilla, está en la orilla. La acaba de conseguir 25 km de mes. Pablo acaba de recorrer los primeros kilómetros por primera vez en la historia del pantano del Ebro. Bueno, amigos, pues como veis, en honor de multitudes. En honor de multitudes acaba de llegar. Se la han vuelto, amigos, lo estamos viviendo. Momentos emocionantes, la verdad. Ya se le ve recuperado. Acaba de hacer 25 km de nado. Más de 6 horas a nado. Abrazos de todo el mundo. Precioso. Precioso hasta llegar, a ver. Como veis, mucho público. Y eso que la mañana es fresca, ¿eh? Es una mañana fresca, pero el reto está conseguido. Está sucediendo, te lo estamos contando. Y eso que la mañana es fresca, pero el reto está sucediendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!